En esta intersección observamos varios problemas. El primero de ellos es que no hay señalización en cada una de las esquinas o en parte de la intersección. En el cruce de estas avenidas no hay un semáforo que pueda ordenar el tránsito. Cada conductor que cruza la avenida José Granda o viene por la avenida Próceres tiene que dar libre pase a los que vienen por José Granda y de esta manera cada uno decide en qué momento cruzar. Otro de los problemas que se suman a este es la falta de cebras peatonales, la falta de paraderos en cada una de esta esquina y aparte además se suma el mal estado de las pistas en la avenida José Granda exactamente desde la cuadra 37 hasta más o menos unas cinco cuadras en adelante. Observas el mal estado en que se encuentran estas pistas de la avenida José Granda perjudicando también a los conductores que pasan por esta avenida. Camiones también que transportan carga pesada pasan por aquí haciendo que esto se agrave más con el paso del tiempo. También observamos que se acumula basura y residuos en esta avenida y se acumula por varios días. Entonces los problemas que hemos observado a lo largo de esta avenida en la cuadra 37 de la avenida José Granda cruce con la avenida Próceres en el distrito de San Martín de Porres. Calles o avenidas que han sido abandonadas a su suerte y que pues los vecinos ya están cansados de exigir que pues se rehabilite estas pistas y que pues también les pongan cebras peatonales, paraderos para que ellos puedan cruzar sin tener que arriesgar sus vidas en este cruce.